Guayaquil colapsó esta mañana. Más de 20 horas de lluvia y un paro de transporte provocaron caos. Más de 30 calles se inundaron dejando a cientos de personas y vehículos atrapados por el agua o el tránsito. El invierno también provocó problemas en Manaví. En Manta, el agua superó un metro de altura y cubrió calles del centro. 40 familias quedaron afectadas. Las asambleístas del Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática aseguran que no se irán a sus casas en caso de muerte cruzada, pese a que la Constitución lo dispone. Un proyecto propone traer dos hipopótamos de Escobar a Ecuador. Le contamos los detalles en la segunda parte de nuestro especial. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta emisión de Televistazo. Por eso, empezamos hoy con los estragos del invierno. Estefi, hola. ¿Qué tal, Gaby? Amigos, muy buenas tardes. Guayaquil amaneció colapsada por las inundaciones registradas en las últimas horas. 37 avenidas de Guayaquil quedaron anegadas tras la fuerte lluvia de la tarde, el aguaje y la tormenta de esta madrugada. Decenas de calles, incluso las principales de la ciudad, se inundaron generando caos. En algunos casos, los ciudadanos se quedaron hasta atrapados en sus propios barrios y otros, moverse les tomó horas. Berlín Ochoa hizo un recorrido, nos muestra las imágenes de este colapso. Pasadas las cinco y media de la tarde del miércoles, empezó la lluvia moderada en Guayaquil. Una hora después, las calles lucían inundadas por segundo día consecutivo, sobre todo en los sectores que colindan con el estero Salado y el río Guayas, como el malecón Simón Bolívar y la terminal terrestre de la ciudad. El panorama para los conductores se tornó complicado. A las siete y media de la noche, el tráfico era lento, pues el agua cubrió la calzada de las principales vías del centro y norte del puerto principal. Algunos empujaron sus vehículos, mientras otros tuvieron que cargar a personas. En el sector del Cisne, en el suroeste de Guayaquil, hubo quienes se pusieron a nadar. La lluvia con truenos y relámpagos se intensificó a las tres y media de la madrugada. En cuestión de minutos, el aguacero anegó varias zonas del sur, centro y norte de la urbe. En el sector de Sauces, por ejemplo, la avenida Isidro Ayora quedó llena de agua. Usuarios compartieron este video en redes sociales, donde se ve la calzada convertida en un río. Mientras que en Samanes, estos pasajeros intentaban salir por la ventana del carro. Ya es la segunda inundación en menos de un mes y que hemos perdido bastantes cosas. Somos damnificados aquí. Yo vengo salvando un carro y otro carro se murió, el de un vecino mío. Se quedó en el agua, no pudo salir. A las seis de la mañana, el tráfico vehicular colapsó. En la avenida Pedro Menéndez, el agua estaba estancada. Pero no fue la única. En total, 38 avenidas tenían el mismo inconveniente. El carro es bajo, no va a avanzar a llegar. Avanzo hasta el puente y me quedo botado en el puente. ¿De dónde viene usted? Yo vengo del sur. En un video que circuló por redes sociales, se ve que una de las calles junto a la pista del aeropuerto José Joaquín Dolmedo estaba cubierta por agua. Incluso los carros que laboran en la terminal aérea circulaban con dificultad. Además, por la tormenta eléctrica, un avión no pudo aterrizar. A las ocho de la mañana, se reportaban carros cubiertos por el agua en la vía Guayaquil-Daule. Cerca de ahí, en la entrada de la ladrillera, las personas caminaban con el agua hasta el pecho para intentar salir desde el noroeste hacia sus trabajos. Durante la mañana, en algunos lugares, continuaban las precipitaciones. Son cerca de las 11 de la mañana y estoy en el sector de los sauces. Aquí, incluso cuando pasan los carros, forman olas que ocasionan que poco a poco el agua ingrese hasta las casas. Por ahora, dos veces se ha inundado. Siquiera un metro de agua hasta el fondo me ha entrado el agua. Constantemente, por lo que está tapada la alcantarilla, niña, no hay limpieza de alcantarillas. Las inundaciones se originaron por la fuerte lluvia, el aguaje y el incremento de los caudales en la parte alta de la cuenca del Guayas. Son las imágenes que dejan hasta el momento las intensas precipitaciones. Sorprendente y el noroeste de Guayaquil fue uno de los más golpeados por las lluvias y la tormenta eléctrica. En los barrios de la vía Daule, los habitantes piden ayuda a las autoridades mientras tratan de rescatar algo de sus pertenencias. José Carlos Alvarado hizo un recorrido por la zona y nos muestra. La lluvia fue tan fuerte que algunas casas del sector de la Beata, en el noroeste de Guayaquil, se inundaron desde la madrugada. Este sector queda cerca de la vía Daule, una de las principales arterias periféricas de la urbe, donde cientos de personas y conductores trataron de evitar quedarse estancados. En el Fortín, incluso ciudadanos captaron cómo el agua cayó en forma de cascada. Pero los efectos se observaron también en sectores como la cooperativa San Francisco 1. Allí sus pobladores tuvieron que recoger desde temprano sus enseres ante la fuerte lluvia. Ellos cuentan cómo estaba su calle y además lo que perdieron por este invierno. Los colchones, los muebles. Como lo hubiese dicho mi abuelita, que en paz descanse, estábamos sin Dios y sin Santa María. Esto aquí era un río, esto no era una calle. Date cuenta de lo que están viendo ahorita, todo el sedimento que ha traído la tierra. Fueron terribles porque pensábamos que el mundo se nos venía encima. Y ahí fue cuando pensamos que, Chutica, hasta aquí llegamos, porque el agua seguía lloviendo, seguía lloviendo y el agua seguía subiendo. Pero en este mismo punto hay casos en donde refrigeradoras, sillas, muebles y más quedaron flotando por el agua, que aún no desfogaba. Los dueños de esta casa en la cooperativa San Francisco 1 son dos adultos mayores que no se encontraban al momento de las lluvias. Pero durante la mañana de este jueves podemos ver sus efectos. El agua llega prácticamente a la altura de las rodillas y sus familiares tratan de recuperar lo esencial entre todo lo que se perdió. Estaba recuperando los medicamentos de mi abuela porque mi abuela es diabética, mi abuelo es hipertenso, sufre del corazón. Y entonces ellos recién han pasado por unas operaciones por las cuales están delicados. Los habitantes de este y más barrios del noroeste claman por ayuda ante el invierno más fuerte que han sufrido en años. Además solicitan que exista previsión y que se articulen acciones para evitar que sigan padeciendo durante los siguientes temporales. Y debido a estas inundaciones que se han registrado en Guayaquil y en cantones aledaños como San Borondón las universidades privadas han optado por acogerse a la modalidad de clases virtuales. Y esto porque docentes, estudiantes, personal administrativo no ha podido acudir a los centros de estudios. Las entidades como la Universidad Católica, la UES, Ecotec avisaron a su personal de que esta jornada será a distancia. En cambio, por la falta de transporte público la Universidad Estatal de Guayaquil también se acogió al teletrabajo. Y los ciudadanos del puerto principal amanecieron sin servicio de transporte público y eso intensificó el caos derivado de las lluvias e inundaciones y provocó que ciudadanos no puedan movilizarse a sus destinos. Diego Cuenca nos cuenta más sobre los inconvenientes generados por la falta de buses. Desde este jueves, 2.400 buses urbanos suspendieron su circulación en Guayaquil. Los usuarios se quedaron varados en las paradas de la ciudad esperando movilizarse en cualquier vehículo. No hay vehículos que los lleven. No hay. ¿Cómo se van a transportar? A ver si cogemos algún taxi. ¿Ya lleva retrasado cuánto tiempo? Ya más de tres horas porque la entrada de nosotros es 6 y 45. Ese fue el malestar que hubo en los exteriores de la terminal terrestre. Una de las grandes estaciones de transporte público. Busetas particulares aprovecharon la situación para llevar a los ciudadanos a sus destinos. Tengo que ir a ver a mis nietos porque están inundados en de mi hija y no sé qué hacer. Y no puede llegar allá. No puedo llegar allá. Los afectados son más de un millón novecientas mil personas que en promedio se movilizan cada día en los buses urbanos. Quieren aumentar el pasaje pero el servicio que ellos dan es malo. ¿Le pagaría cuarenta centavos si mejoran el servicio? Claro que sí. Por la falta de transporte, algunas personas se movilizaron hasta en un trailer. Los transportistas en medio del caos por las inundaciones en la ciudad se aglomeraron en la avenida Quito y 9 de octubre en el centro. Ahí obstaculizaron el paso de carros por cerca de una hora mientras pedían que suban el valor del pasaje de treinta a cuarenta centavos. El gremio presentó una acción de protección en la corte del Guayas. Que se atienda el requerimiento de que tienen obligación de manejar una tarifa técnica. Ese era un estudio tarifario con respecto al impacto que está recibiendo el transportista. El gremio retomaría sus operaciones cuando logre un acuerdo con las autoridades municipales quienes ya anticiparon que no subirán la tarifa del pasaje. En el ámbito político, no acatar una posible muerte cruzada si la decreta el presidente se encuentra entre las opciones de varias organizaciones en el legislativo pues consideran que no habrían causales para aquello. Patricio Díaz nos cuenta la posición de los bloques en el caso de que el jefe de Estado tome esta decisión. La posibilidad de una muerte cruzada se analiza en la asamblea en el marco del pedido de juicio político al presidente de la república. En el ala de izquierda democrática que apoya el proceso anticipan su posición en el caso de que el jefe de Estado emita ese decreto. Con algunos legisladores no se reconocerá la muerte cruzada. Aquí el presidente lanzaría la muerte cruzada como una remetida al juicio político que se lo sigue en su contra. El artículo 148 de la constitución señala que el presidente de la república podrá disolver la asamblea si a su juicio ésta se hubiere arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la corte constitucional. O si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del plan nacional de desarrollo por grave crisis política y conmoción interna. Es decir, el no acatarla, ¿iría contra la carta magna? No se trata de no acatar la ley, lo que pasa es que él no la puede aplicar porque todo eso que está amenazando lo debía haber hecho hace tiempo. ¿Por qué no lo hizo? Porque no tiene causales para disolver la asamblea. Pachacuti es más cauto. Ellos dicen que analizarán su postura de acatar o no una muerte cruzada el momento en que eso suceda. Pero rechazan que llegue a darse en medio de un juicio político. Sería un fraude a la constitución de la república porque la muerte cruzada no está para cuando me sigue en juicio político. La muerte cruzada está para otros fines. En el otro lado está UNES. En el bloque de mayoría confirman que si se da la muerte cruzada sus cargos están a disposición. La constitución permite en ese caso que el presidente de la república gobierne mediante decreto sin asamblea mientras se realizan las nuevas elecciones. No hay antecedente en el país de este tipo de procesos. Vamos a la pausa y al regresar el invierno también causa estragos en Manaví. Más de 40 familias en Manta están afectadas por una intensa lluvia que inundó algunos barrios. Muchos perdieron todos sus enseres. Y también, ¿cuáles son las alternativas que tiene Colombia para controlar la plaga de hipopótamos? Se lo contamos en una nueva entrega especial. Impacto invernal En la provincia de Manaví, más de 40 familias están afectadas por la intensa lluvia de esta mañana en Manta. Las precipitaciones duraron cerca de una hora e inundaron calles y viviendas pues el nivel del agua superó el metro de altura. Karen Ceballos nos amplía. El fuerte aguacero en Manta comenzó alrededor de las 8 de la mañana de este jueves y rápidamente las calles del centro se inundaron lo que dificultó el paso de vehículos y dejó una veintena de viviendas llenas de agua. Los barrios Perpetuo Socorro y La Florita fueron los más afectados. Los propietarios sacaron con tachos el agua que ingresó a las casas. Subió más el agua la otra vez y ha sacado todo pero han quedado cosas adentro todavía. Fue fuerte el aguacero sino que estos pedacitos aquí los tipos de ingantes se mocaban como un río y eso es lo que pasa que el agua viene y se estanca por aquí. El nivel del agua superó el metro de altura en algunos inmuebles especialmente en aquellos ubicados en zonas bajas. Varios ciudadanos perdieron sus enseres. Colchones, todo, todo, ropa, comida, pañales. Los muebles y electrodomésticos quedaron totalmente obsoletos. Hasta la cintura porque todas mis vecinas se inundaron todo, hasta la cama, todo. Pensamos que era una agua pasajera. Únicos de la empresa Aguas de Manta intervinieron las zonas y limpiaron los desagües mientras que el personal del cuerpo de bomberos ayudó a sacar el líquido estancado en las viviendas. Nosotros hemos atendido 41 emergencias en el cantón en todo el día. La vivienda está casi a dos metros por debajo de la calle. Lo que sucede es que el alcantarillado sanitario pues se regresa. Preliminarmente, el municipio de este cantón de Manaví reporta 43 familias afectadas que perdieron sus enseres con las recientes lluvias. Y el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, el INAME, informó en Guayaquil que la lluvia de las últimas 24 horas alcanzó una cantidad de 199.5 milímetros por lo que la precipitación fue considerada como un torrencial. El organismo también anuncia que este nivel de lluvias se mantendrán hasta mañana. También habrá precipitaciones en nivel moderado y alto en otras provincias de la costa, sierra y Amazonía. Por su parte, el INOCAR informó que las inundaciones se agravaron en el puerto principal por un periodo de aguaje que empezó el 21 de marzo y se mantendrá hasta mañana 24. Esto sumado a las fuertes lluvias de las últimas horas. Escuchemos lo que dijo el coordinador del INOCAR. Este momento estamos en un periodo de aguaje. Eso hace incrementarle, como le dije, unos 40 centímetros más, nos llega a 5 metros. Y sumado por las lluvias que hasta ayer registraban unos 20 centímetros de incremento, podríamos llegar hasta 40 centímetros más de lo normal. Estos dos factores justamente van a incidir en que el momento que llueva y que la marea esté en su condición de marea alta, vayan a ocasionar inundaciones en sectores, en lugares, perdón, cercanos al río Guayas y al estero Salado. La plaga de hipopótamos. Y la plaga de hipopótamos en Colombia conlleva diversos riesgos para las poblaciones de la región del Magdalena Medio. Los animales han aparecido en las calles de los pueblos, de las carreteras, de las fincas de este, que es un extenso valle interandino que está ubicado en la parte central del país vecino. En esta, nuestra segunda entrega, le vamos a contar que hay un proyecto en Ecuador para atraer dos hipopótamos a un zoológico de Guayaquil. Hernán Higuera con el último informe de la plaga de los hipopótamos. La eutanasia o la exportación. Son los dos únicos caminos que tiene Colombia para empezar a controlar el creciente problema de la plaga de hipopótamos que, como se ve, ya ha empezado a invadir incluso centros poblados como el Doradal y Puerto El Triunfo. Afortunadamente, sin ataques. Vienen muy constantemente, por ahí cada tres, cada cuatro días salen manaditas de tres, de cinco, de siete. Acá entrando al pueblo de Doradal hay un laguito donde hay uno que acostumbra a llegar y a bañarse y viene y está todo el día y vuelve y se regresa. En Doradal, la población más cercana a la hacienda Nápoles, no hay monumentos a los políticos, religiosos o próceres. Aquí los monumentos son para los hipopótamos porque atraen el turismo. Les da de comer, dicen. Y no, y los turistas se entretienen mucho con ellos porque aquí hay una laguna cerquitica. Explotan entonces la imagen del animal, pero nadie está para cuidarlos. Hay quienes, como Marcela, advierten que esto en algún momento puede provocar una tragedia. Por las calles, así, literal, y habiendo gente por ahí, niños de todo, y andando. Eso, pero... El Ministerio del Ambiente colombiano hace un año puso a los hipopótamos en la lista de animales invasores y ya. Hasta hoy no tiene una ruta de manejo del problema que va generando otros negocios ilegales con consecuencias impredecibles. Eso lo escuchamos de Néstor, una persona que ha visto cómo se venden las crías. Esta semana sacaron un hipopótamo pequeñitico como así. Tiraron la atarraya para pescar y ahí cayó. Pero ellos los venden. Allí lo tenían y los compran pequeñiticos y se los llevan para las fincas grandes de por acá. Por 15 millones de pesos o 3 mil dólares estarían haciendo esos negocios. Caminando por las fincas que el gobierno colombiano repartió a algunos habitantes en Nápoles, encontramos a Olger. En el diálogo él nos sorprende. Cuenta que en marzo de 2022 en la laguna cayó un rayo y mató a 7 hipopótamos. La gente repartió su carne para el consumo, sostiene. ¿Y contaron qué era el sabor? Qué maluco, qué maluco, era buena. Era buena la carne. Mucho cuero y poca carne. Sí, duro, creo que duro, duro. Todos estos problemas colaterales hacen que la Corporación Ambiental Conare insista en la exportación de estos animales y piden ayuda. La alternativa es distribuirlos a diferentes países, entre ellos el Ecuador. Hay un celógico en nuestro país que está interesado en llevarse dos ejemplares del mismo sexo. Irían a Guayaquil. Allí está el zoológico El Pantanal. Hace cuatro años están intentando traer dos hipopótamos a este espacio de 420 metros cuadrados que ha sido adecuado y evaluado por el Ministerio del Ambiente del Ecuador. Hemos ya cumplido con todos los requisitos que nos ha solicitado el Ministerio del Ambiente. Hemos ya sido aprobados en nuestra evolución, evaluación de impacto ambiental que nos solicita el Ministerio del Ambiente. Pero el gobierno ha dado un no rotundo a la posibilidad. El zoológico exhibe una patente que le permitiría importar los animales. Lo haría bajo su costo. Esperan resolver el impase legal con el Ministerio de Ambiente. Nuestro interés es salvar estas especies que hoy por hoy el Estado colombiano está viendo las posibilidades no solamente de reubicarlas en otros países sino también de sacrificarlas. Nosotros acá estamos dispuestos a toda la parte sanitaria a revisarla previamente. Esto no es un tema de mover animales por moverlos. Es garantizar que esos animales no tengan ni patógenos ni pongan en riesgo biológico ningún otro animal del zoológico. Hasta hoy nadie puede sacar los hipopótamos de escobar de territorio colombiano. Hacerlo por vía aérea costaría unos 100 mil dólares por cada animal en aerolíneas colombianas según Conare. Nadie asume ese costo y el problema sigue igual. Vamos con otro tema. La guía de la Fiscalía para la actuación en casos de vulneración a la libertad de expresión y protección a periodistas amenaza a comunicadores y personas que difundan información de investigaciones con tres años de cárcel. Francisco Garcés nos tiene detalles del contenido del documento. En el registro oficial está publicada la guía de la Fiscalía que norma su actuación en casos sobre vulneración a la libertad de expresión y la actuación de los periodistas en coberturas judiciales. El problema está en que usa varios artículos del Código Penal que restringirían el trabajo periodístico. Reitera que las diligencias de investigación como por ejemplo operativos y allanamientos son reservados y por eso los contenidos de estas no pueden ser grabados ni difundidos. Y no solo eso tampoco se pueden difundir el resultado de diligencias, experticias y partes policiales que entren en una investigación. Es importante analizar con prudencia en la mesa editorial el uso de esta información o cualquiera que haya sido filtrada dice el documento. No observar estas y otras disposiciones implicarán sanciones de cárcel de entre uno a tres años establecidas en el artículo 180 del Código Integral Penal de la que tampoco estarán libres ciudadanos que usen medios digitales para difundir la información considerada reservada. La fiscalía debería ser más bien proactiva en tratar de ponderar y transparentar cierta información porque es información que necesitan los ciudadanos. Las críticas a estas disposiciones del documento empezaron a oírse y la fiscalía reaccionó. En un comunicado explica que el documento fue elaborado con la participación de organizaciones, gremios y facultades de comunicación y en consecuencia la guía en mención no regula ni limita el ejercicio del periodismo y la comunicación sino que recopila normativa vigente y según la fiscalía no vulnera el derecho a la información. Hoy se presentó el primer observatorio de crimen organizado en Ecuador creado con el auspicio de la oficina antinarcóticos de Estados Unidos. Jacqueline Rodas nos cuenta los primeros datos interesantes que arroja esta herramienta. Este primer observatorio sobre crimen organizado con el que ahora cuenta el Ecuador consolida en un solo sitio y buscador información sobre incautaciones de drogas, tráfico interno y externo, denuncias de la fiscalía o cómo se llevan a cabo los procesos judiciales sobre varios delitos. Por citarles solo dos datos que se han expuesto hoy aquí en este evento y que podrán encontrar en el observatorio, en uno de cada diez casos sobre delincuencia organizada está involucrado un policía en servicio activo. Otro dato, en el 97% de casos sobre delincuencia organizada hay impunidad económica, es decir, no hay comiso de bienes y fondos y no se impacta en las economías de las organizaciones de delincuencia organizada. Las autoridades estadounidenses que han apoyado en la conformación de este observatorio así como organizaciones y fundaciones esperan que esta información sea útil para que haya cambios reales desde el gobierno ecuatoriano. También se podrá encontrar información cualitativa por ejemplo sobre las falencias en las investigaciones fiscales de varios delitos. Toda esta información es de acceso libre y se puede encontrar como observatorio ecuatoriano de crimen organizado. miles de cámaras del proyecto Transporte Seguro aguardan en un taller de Quito. Taxistas señalan que los kits de seguridad están inutilizados y desde hace cuatro años tampoco funciona la plataforma que conecta al ECO 911. Cala Delgado fue hasta el lugar y nos tiene los detalles. En este taller en Quito permanecen decenas de cajas. En su interior hay cámaras de seguridad. Afirma que son alrededor de cuatro mil. Pero también hay cables, dispositivos de rastreo satelital y botones de pánico. Nos explican que son piezas de los kits del proyecto Transporte Seguro. El programa se implementó en 2013 durante el gobierno de Rafael Correa para reducir los índices de delitos en el transporte público. En ese entonces se invirtieron 94 millones de dólares para colocar 17 mil cámaras en buses y 38 mil en taxis a escala nacional. Las cámaras fueron concesionadas a los transportistas. Sin embargo, según el presidente de transporte terrestre de Pichincha, Carlos Bruni, el proyecto tuvo falencias. Habían compañeros que entregaban las cámaras de seguridad en esta fecha y después de un año, dos años, tres años, le llegaba un correo en el cual le decían tienen que pagar 300 dólares, 400 dólares, 500. Por lo que ahora estos kits que alguna vez estuvieron colocados en unidades de Quito permanecen a la espera de ser reparados. y otros están listos para ser reutilizados. El problema es que tampoco la plataforma que conectaba con el EQ911 en casos de emergencia está activa. Sí, está con las cámaras, pero la verdad ya no funcionan hace unos tres o cuatro años, me parece, están inservibles al momento. Así nos pase algún accidente, alguna cosa, no va a quedar ni registrado como antes por lo menos nos grababan. Bruni señala que ante el pedido del gremio, el actual gobierno ofreció reactivar el plan a través de la Agencia Nacional de Tránsito. En la última reunión que tuvimos hace 15 días con el señor presidente de la República se aprobó prácticamente un rubro para la adquisición de kits de seguridad para todas las modalidades del transporte. Solicitamos una cita con el representante de ese organismo para saber cuánto implementarán esta estrategia y nos atenderán en horas de la tarde. Un atroz crimen se reportó en Esmeraldas. Las autoridades hallaron tres cabezas humanas en un sector peligroso del sur de la ciudad. Los restos estaban dentro de fundas negras. En lo que va del año ya se registran 102 asesinatos en esa provincia. Fue cerca de las 23 horas de este miércoles cuando los ciudadanos dieron alerta a la policía. Tres cabezas humanas dentro de fundas de basura fueron arrojadas en una calle del sector 50 Casas, una peligrosa zona del sur de Esmeraldas. Dos de las víctimas eran hermanos. Fueron reconocidos dos cabezas justamente por su señora madre, uno es menor de edad, quien manifiesta que ella conocía que sus hijos andaban en malos pasos. Según la policía en este sector se ha detectado la presencia de un peligroso grupo criminal que está causando terror entre los habitantes y que busca reclutar a los jóvenes. Tampoco es la primera vez que abandonan cuerpos desmembrados. Solo este año hubo cinco casos. Hoy estamos tratando de ubicar a los otros que andan haciendo este tipo de delitos con fin de poderles capturar. Las muertes no son ahí. Las muertes se irán en otro lugar y van ahí arrojando las extremidades o las cabezas como fueron el día de ayer. Hasta el cierre de este reporte, agentes de la policía y de las Fuerzas Armadas realizaban allanamientos en la zona de 50 casas para dar con los responsables de los crímenes. En lo que va del año, la provincia de Esmeraldas registra 102 muertes violentas. El empleo informal sigue en aumento. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, más de la mitad de la población no tiene un sueldo fijo y trabaja en precarias condiciones. Fabiola Santana nos muestra los datos. Más de la mitad de los trabajadores en Ecuador están en la informalidad. Son el 54.3%, es decir, un 2.9% más que hace un año según el INEC. Pero no son solo cifras, es una realidad que se palpa en las calles como en la avenida El Inca Norte de Quito. Soy la vende caldo de 31 en este punto y su esposo en Calderón. Deben salir de lunes a domingo si quieren mantener a sus cuatro hijos. Diario 40 o 35, depende cuando se llueve y no se vende mucho. La competencia en el trabajo informal es tal que segundo viene desde el sur de Quito para vender mascarillas y productos de limpieza en el norte. Un día que no venda significa que no tendrá comida en su mesa. Unos cinco dólares, seis dólares cuando se gana algo, señorita. Esta situación va a la par con lo poco que ha crecido el empleo adecuado. 1.2 puntos en comparación al año anterior. Se ubica en el 32.9%, es decir, 2.8 millones de personas en total que ganan al menos el salario básico unificado. Arranca la séptima edición de la Convención Internacional de Tatuaje en Quito. Shows en vivo, suspensiones corporales, perforaciones y más es lo que se espera. Ana María Palacios entrevistó a uno de los personajes invitados quien revela detalles del espectáculo. Con el 40% de su cuerpo modificado de Black Alien tiene la lengua bífida y verde, implantes bajo la piel, tatuajes, nariz y orejas cortadas, dientes afilados y medio labio superior extirpado, incluso se ha amputado algunos dedos. Quiere convertirse en un alienígena. Es un proyecto de toda una vida, es mi identidad. Es francés, tiene 35 años y empezó este cambio hace 7. Vive en México y llega por primera vez a la séptima Convención Internacional de Tatuaje para dar a conocer este arte en la piel ya que también es tatuador. Habrá shows en vivo, música, tatuajes, suspensiones corporales, perforaciones y más. Grandes artistas plasman su talento en la piel compartido en esta nueva convención que será este viernes 24 de marzo en el Centro de Exposiciones Gita.